Hola a todas, yo soy Bels y pues como veis aquí os traigo un nuevo vídeo. Que sepáis que a partir de ahora, todos los miércoles también habrá un nuevo vídeo de Booktube, es decir, los miércoles a las 7 y los domingos a las 7 siempre vais a tener un vídeo en mi canal. Como podéis ver en el título, reabro la sección de si te gustará esto, os gustará esto también. ¿Por qué? Porque la verdad es que el primer vídeo tuvo bastante repercusión y creo que a todo el mundo le gusta bastante esta sección, es una sección que ayuda muchísimo para saber qué elegir, así que bueno, vamos a ello. Voy a comenzar con lo único que os voy a recomendar de poesía y que ya he hablado bastante en mi canal sobre estos dos libros y es que si te gustó Mi Checa Revolucionaria de Diego Hedda, obviamente no te puedes perder el libro diario de Raiden o de David Martínez Álvarez. Creo que todo el mundo conoce a Raiden, que es un rapero bastante reconocido ahora mismo en el Estado Español y seguramente en Latinoamérica también lo conoceréis, tiene unas letras increíbles, pues imaginaos cómo tienen que ser sus letras pasadas al papel y escritas en un poemario. Es genial, la verdad es que me encanta, pero que me encantan las reflexiones que hace sobre la sociedad, mezcla tanto el amor como la política y la verdad es que es genial, increíble. Es poesía contemporánea y la verdad es que está muy, pero que muy, muy bien. Siguiente que os recomiendo es que si os gustó bajo las mismas estrellas de John Green, no os podéis perder Antes de morirme de Jenny Doman, que es un libro que ya os he comentado que es uno de mis preferidos, que no he gastado la película porque me encantó, la película se llama Now is Good y es más conocida que el libro incluso, pero la verdad es que el libro me ha encantado, me ha gustado mucho más que la película. Está claro que como vi antes la película pues caracterizaba a los personajes con el físico de los protagonistas de la película, de los actores y de las actrices, pero bueno, la verdad es que ha sido genial, tiene la portada de la película y es un libro que me ha encantado. ¿Y por qué os recomiendo que os leáis esto? Porque estoy segura de que os va a gustar e incluso más que bajo las mismas estrellas. Bajo las mismas estrellas es un libro que está muy bien, que tiene unas metáforas muy, pero que es muy buena, muy metafórico y tiene reflexiones geniales, pero también es cierto que es muy surrealista, en mi opinión. Tiene cosas muy surrealistas respecto a la rutina y a la vida que viven ese tipo de personas que están enfermas, creo que es completamente surrealista y que no va a ayudar para nada a nadie. Y en cambio este libro es todo lo contrario, es un libro que sigue una rutina, que sigue una vida normal y corriente, que puede vivir una persona sobreviviente del cáncer o que esté en medio de un cáncer, etc. Cuenta las cosas tal y como son y cómo una persona se puede sentir. Entonces me parece que es mucho más efectivo este libro que este. Lo siguiente que os recomiendo es que si os gustó cualquier historia de Blue Jeans no os podéis perder 10 cosas que hicimos y que probablemente no debemos haber hecho de Sara Milnowski, que no sé de dónde es, la verdad. Suena a polaco o ruso o algo así. ¿Y por qué? Pues básicamente porque las historias de Blue tratan sobre historias adolescentes, trastadas, etc. Amistad, amor... Y la verdad es que este libro tiene todas esas cosas también, es bastante divertido, tiene muchas anécdotas muy pero que muy divertidas y que le puede pasar a cualquier adolescente. Es muy... Lo vais a disfrutar muchísimo si lo leéis, así que no tengo mucho más que decir. Os va a encantar, sobre todo si tenéis de 13 a 16 años a lo mejor. Y seguro que lo disfrutáis tanto como las historias de Blue. Y ya por último os recomiendo Buscar el Océano de Carrie Ryan si os ha gustado cualquier tipo de distopía que trata sobre lo que hay más allá de otros sitios, es decir, más allá del muro, más allá de la barrera, más allá del campo, del bosque, de lo que sea. Ese misterio que se propaga en muchos tipos de distopías también se da en este libro y la verdad es que está bastante, pero que bastante bien. Creo que lo disfrutaríais muchísimo. Buscar el Océano fue una de las primeras distopías, ha sido un libro misterioso que yo me leí y la verdad es que me encantó, me lo leí hace un par de años y fue un libro que no me dejó para nadie satisfecha, es decir, la historia está muy pero que muy bien, tiene hasta algo de romántico, tiene hasta algo de romanticismo. Si os gusta este género y no sabéis con qué libro comenzar, Buscar el Océano es una muy pero que muy buena opción. Y pues nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado y que os haya ayudado para conseguir nuevas lecturas como siempre. Tenéis mis redes sociales en la cajita de descripción y podéis dejarme un comentario dándome vuestra opinión. Adiós.